Hola a todos, bienvenidos a Mejor con Salud. Mi nombre es Alma y esta vez os voy a enseñar cómo aclarar el cabello con tres trucos muy sencillos. Así que vamos a comenzar. Antes que nada hemos de señalar que mediante estos trucos naturales tu cabello no va a adquirir una tonalidad rubia, sino que luzca más brillante y con más color algo más rebajado. Calentamos dos vasos de agua y añadimos dos bolsitas de infusión de manzanilla y luego lo metemos en el frigorífico. Una vez frío añadimos el jugo de medio limón. Lo aplicaremos en el cabello húmedo con un vaporizador. Dejamos que actúe 20 minutos y después lavamos con un champú habitual y un buen acondicionador que lo mantenga hidratado. Y lo hacemos dos veces por semana. Comenzamos batiendo la clara a punto de nieve, solo la clara. Una vez lista añadimos medio vaso de cerveza pero sin alcohol. Removemos bien y añadimos el jugo de medio limón. Aplicamos esta mezcla en nuestro cabello húmedo mediante un masaje. Dejamos que actúe durante 20 minutos. Para después lavar el cabello con normalidad y utilizar después un buen acondicionador. Y lo hacemos dos veces por semana. Comenzamos calentando un vaso de agua y añadimos dos cucharadas de miel. Una vez haya llegado a ebullición echamos dos cucharadas de vinagre de manzana y luego medio limón. Removemos bien y lo llevamos al frigorífico. Dejamos que se enfríe unos minutos y lo aplicamos en el cabello húmedo. Puedes utilizar un vaporizador para que sea más fácil. Aplicamos mediante un masaje y dejamos que actúe una vez más durante 20 minutos. Lo siguiente que haremos es lavarnos el cabello con normalidad utilizando acondicionador. El resultado es excepcional. Y lo utilizaremos dos veces por semana. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!